Suerte Suerte Vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros Para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas como montañas Suerte que te dé las piernas firmes Para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen Que han de llorar cuando te vayas Y sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello Si sientes algo así, quiero que te quedes junto Contigo, mi vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, estoy hasta el cuello Contigo, mi vida, estoy hasta el cuello Si sientes algo así, quiero que te quedes junto ¡Gracias!